Muy buenas tardes, Metro Televidentes. A esta hora nos encontramos en la calle Séptima, con Carrera Séptima. Precisamente se ha presentado aquí una quema en este sector, calle Séptima, ya prácticamente llegando a la calle Octava. Está el Cuerpo Bombero Voluntario de Villa Rosario, realizando esta actividad precisamente en un garaje aquí que aconteció una situación de quema indiscriminada, precisamente al parecer de basura. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ven ustedes en este momento al Cuerpo Bombero Voluntario de Villa Rosario, actuando precisamente en estas actividades. Hola, ¿qué fue lo que pasó? Una quema ahí prohibida. Una quema prohibida, ¿qué estaba quemando? ¿Basura o qué? Basura, ahí está. ¿Basura? Es bueno recomendarle a la gente que no queme. No, sí, le estoy explicando la gente. Que no queme basura, ¿no? No, que está prohibida la quema. Sí, en pleno centro de Villa Rosario, imagínese. Villa Rosario. Sí, señor. Muy bien por la presencia de los bomberos, ¿no? Sí, señor. Estamos aquí haciendo presencia, nosotros estamos y es que está disponible a las que nos llamen. Sí, señor. Si no hay lotes de incendiados, sean estructurales, sean vehiculares, estamos disponibles. ¿Cuál es el número ahí? 570-0721. 5-70-0721. Esa es línea de emergencia. Ah, perfecto. Muy bien por la presencia de los bomberos acá, en esta dirección, en la calle 8, llegando prácticamente a la calle 8, con carrera 7, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es el nombre suyo, mi estimado? Ah, Faustino Cruz. Faustino, muy bien. El hombre presente aquí con los colegas. Vamos a darle el espacio aquí a la buseta. Aquí, precisamente, también está la Policía Nacional, haciendo presencia en este sector del municipio de Villarrosario, con esta situación de quema indiscriminada. La gente muchas veces, por querer quemar alguna basura o alguna, entonces, no mide las consecuencias si se presentan estos inconvenientes, precisamente aquí, en nuestro municipio histórico de Villarrosario. Presencia del cuerpo bombero voluntario de Villarrosario aquí, sobre la calle 7, perdón, la carrera 7, con calle 7 y 8, donde se presentó, precisamente, en este sector, la Policía Nacional, una quema indiscriminada de basura. Se espera que la comunidad realmente tenga en cuenta estas situaciones y no queme basura. Tenemos los bomberos voluntarios presentes aquí, precisamente, y la Policía Nacional haciendo presencia a esta hora en nuestro municipio histórico de Villarrosario. A la Policía Nacional, realizando, precisamente, al parecer, le van a hacer un comparendo a estas personas que estaban quemando esta basura. Está el cuerpo bombero voluntario de Villarrosario, presente aquí, en este sector, en la calle 7, entre 7 y 8 del municipio de Villarrosario. Está también presente la Policía Nacional en el accionar de esta, precisamente, de esta actividad que se presenta aquí en Villarrosario. Está la Policía Nacional haciendo su labor como debe ser. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital. Ya se ha contrarrestado esta situación de incendio por parte de la Policía Nacional, de los bomberos voluntarios de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana y la zona de frontera. Ahora, vemos al vehículo del cuerpo bomberos ya trasladándose precisamente nuevamente a la estación aquí en el municipio de Villa del Rosario. Aquí sobre este estacionamiento, ese garaje, precisamente, fue la situación. Muy bien, ahí se traslada el vehículo de los bomberos. También la Policía Nacional hizo presencia aquí en esta parte, en esta carrera séptima, entre calles séptima y octava del municipio de Villa del Rosario. Muy amables por seguir nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos que ocurren en el área metropolitana y la zona de frontera. Con la cámara de sí, Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías. ¡Feliz día!